El día de hoy estamos aquí en Hablemos de Tuxla y tengo el honor de un invitado tan especial Don Julio Serrano, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta charla que tenemos y hace ratito estaba platicando con él y cuando lo contacté, yo no lo conozco pero él conoce Tuxla y todo lo que sabe y ahorita nos los va a contar, gracias de verdad Don Julio por aceptar venir aquí, por los libros y bueno platíquenos Don Julio Con todo gusto licenciada Fabiola Díaz, es para mí un placer hablar de Tuxla, pueblo de toda mi familia, aquí nacieron mis papás, mi padre Don Julio Serrano Castro, mi mamá Doña Betty Castillejos Madariaga, mi esposa Doña Isabel Castañón Morel, ahora de Serrano, de aquí es toda mi familia. Mis abuelos no, mis abuelos son el paterno del Valle de Sintalapa, el materno de un pueblo muy chiquito que se llama La Calera, pegado a Triaga y mi abuela materna es de Pueblo Nuevo, Comaltitlán y mi abuela materna, la materna, dije paterna por error, mi abuela paterna es de Quetzaltenango, Guatemala, pero vivió toda su vida en Chiapas, ella se consideraba tuxleca. Yo estudié de muy joven en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, el ICACHE, escuela hermosa donde tuve maestros muy connotados. ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo era el ICACHE en ese tiempo? El ICACHE fue fundado en el año 1944, ahí inició su apertura, lo hizo el señor gobernador, el doctor Rafael Pascasco Camboa y fue en ese entonces un hito de la cultura en la capital de Chiapas porque no había escuelas de enseñanza a nivel preparatoria. Abrió sus clases con secundaria y preparatoria con maestros que son muy recordados por los viejos tuxlecos, el maestro Mario Araujo que daba la clase de matemáticas, el maestro Mauro Calderón que daba la clase de historia universal y también de historia de Chiapas, el maestro Alberto Chanona que nos explicaba de forma muy amena la geografía de Chiapas, la geografía de México y la geografía universal. Tuve a un maestro de música que se apellidaba Selvas, de nombre Eduardo, Eduardo Selvas, extraordinario conocedor de la música folclórica y también de la música clásica. A una maestra muy querida, doña Eloisa Magrín, a quien le decíamos cariñosamente la maestra Rocha, nos daba la clase de biología, nos explicó la partición de las células. La partición es la división de las células del organismo. Nos explicó la cariocinesis y viví una anécdota muy especial con ella. Platíquenos, ¿cuál es esa anécdota? Un día iba yo con mi esposa caminando en una calle de Tuzla y nos topamos a la maestra de Eloisa y me dijo, oye Julio, recuerdo que a ti te gustaba mucho la biología. ¿Por qué estudiaste leyes y no estudiaste medicina? Entonces yo le dije, mire maestra, le voy a decir la verdad. Yo tuve a un papá muy exigente y le dije, papá, para estudiar medicina hay que ir a la universidad en la mañana y en la tarde también. Quiero que me compres un automóvil. Pero no un automóvil nuevo, no, aunque sea una carcachita. Y entonces mi papá me contestó, te conozco, tú eres un poco dado a la parranda. Si yo te compro un automóvil, lo vas a usar no solo para ir a la escuela, te vas a ir con tus amigos a visitar a las muchachas, se van a ir a ver a las novias, a llevar serenata. No te compro automóvil. Y entonces me obligó mi papá a estudiar una profesión que solo fuera necesario ir en las mañanas. Y por eso escogí la profesión de licenciado en derecho. Y así me hice abogado. Y entonces empezó a reír la maestra Locha y me dijo, sí, eres efectivamente muy enamorado. Yo recuerdo que cuando estabas en el ICACH, le componías poesías a las muchachas, a las compañeras del salón. Le hacías unos poemitas muy ingeniosos. Ya desde entonces tenías el, la comezón del poeta. Y esa fue una anécdota muy hermosa. Tuve maestros muy, muy queridos. Y los recuerdo con mucho cariño. La mayoría de ellos llegaban en bicicleta. Y muchos ni siquiera en bicicleta. Llegaban a pie. No se usaba el automóvil. ¿Cómo se transportaba antes en Tuxla? Porque el CACH y habían los autos o la ciudad era más pequeña. Muy pequeña. Le voy a contar. Tuxla llegaba en la parte oriente hasta lo que le llamábamos el Llanito. Lo que es actualmente el Parque Cinco de Mayo. Donde está el Centro Cultural que lleva el nombre del poeta Jaime Sabines por el lado oriente. Y por el lado poniente a donde estaba el Hotel Bonampac, ya desaparecido actualmente. Y la Penitenciería. Era una población a lo largo, pues, pequeña. Y a lo ancho, más pequeña aún. Porque del lado norte daba hasta la tercera avenida norte. Y del lado sur sí tenía más amplitud. Daba hasta la novena sur donde está el Hospital Pascasio Camboa. Y se recorría generalmente a pie. Había un camioncito chico que le decíamos el 10-0 porque cobraba 10 centavos. Y hacía el recorrido a todo lo largo de la población para llevar a las gentes que iban al mercado a hacer sus compras. Pero la mayoría de las personas que vivían en el centro de Tuxla iban al mercado, que se llama ahora Gustavo Díaz Ordaz, a pie iban caminando a hacer sus compras con su canasto de mimbre. Y automóviles particulares casi no había. Había unos cuantos automóviles de taxistas. Yo considero que cuando mucho, unos 7, 8, 10 automóviles. No había muchos. Que hacían servicio también de carretera para las personas que querían ir a San Cristóbal de las Casas o a Riaga o a Sintalapa porque casi no había caminos en Chiapas. El camino principal era la carretera Panamericana que construyó el licenciado Miguel Alemán y que se usó para las famosas carreras Panamericanas en los años 1950, 51, 52, 53 y hasta 54. Y venían corredores de toda Europa, principalmente de Italia, de Francia, de Alemania y de Inglaterra y fundamentalmente de Estados Unidos y participaban corredores chiapanecos. Los hermanos ANSA, Octavio, Ricardo, eran los que iniciaron en la primera carrera Panamericana la representación de Chiapas con el carro número 34 y fueron a recibir a la Ciudad de México un diploma y una copa que les entregó el licenciado Miguel Alemán Valdés porque terminaron la carrera de punta a punta que entonces era de Ciudad Juárez hasta el Ocotal que era una población muy pequeña de Chiapas que hacía frontera con Guatemala. Y venían corredores muy connotados. Uno de ellos murió en Silao, Felice Bonetto, corredor italiano. Su automóvil entró a un vado en la ciudad de Silao y pegó su cabeza en la cornisa de una ventana y se fracturó el cráneo y quedó muerto. Inclusive quedó enterrado inicialmente en la ciudad de Silao, Guanajuato. Ah, mira qué interesante. Y cuéntenos, Don Julio, cuando Don Julio estaba de niño o era de niño, ¿qué hacía? ¿Cómo jugaban los niños antes? ¿En dónde jugaban? ¿Habían parques? Pues jugábamos en la calle. Como no había automóviles en Tuzla, había unos cuantos, jugábamos a la pelota en las calles. Yo jugaba frontón en la pared del Palacio de Gobierno con pelota de huble y me iba también a jugar frontón ya después con raqueta al Hotel Bonampak y jugué mucho en el frontón de Elikach, que era un frontón muy largo, que jugaban también algunos con canasta, que se le llaman callalai. Es un deporte de origen vasco, de origen español, que aquí se jugó muy poco porque no se conseguían las canastas en México. Lo jugaron unas cuantas personas en Tuzla, en el frontón del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Ay, mira qué bonito. O sea, sí traía ya ese don de deportivo, ¿verdad? Y bueno, y cuando Don Julio, tengo entendido que usted estudió en México, regresa, ¿cómo encuentra Tuxla? Bueno, cuando yo regreso ya a Tuxla, aquí conocí a Isabel Castañón y me enamoré de ella, le pedí que fuera mi novia. Nos casamos aquí en El Retiro, la Colonia El Retiro. Nunca me imaginé que ahí iba yo a construir una casa donde vivo hace 42 años y he sido muy feliz, he sido un tuxleco de tiempo completo. He visto crecer a esta ciudad. Yo fui síndico municipal de Tuxla en la administración de un presidente municipal que es un hombre muy querido en Chiapas, el autor del canto a Chiapas y no Cancino Cazahonda. Usted lo ha de recordar porque hizo un poema que declaman todos los que quieren a este lindo estado. Y encontré ya un tuxleco muy cambiado, más grande, una ciudad que con la construcción de las presas Chicoacén, Peñitas, Langostura y otra que ahorita se me va el nombre, creció en una proporción desmesurada. El tuxleco de mis años de estudiante del ICACH tenía 22 mil 500 habitantes. Después creció mucho. Calculan las personas que hablan del tuxleco de la actualidad, que ya tiene aproximadamente 750 mil habitantes. Ya es una ciudad bastante grande con una problemática urbana de dimensiones muy superiores a Tuxla que yo conocí en mi infancia. El tuxla de mis años mozos era un tuxla muy pequeñito del que yo hablo en mis poemas con mucho cariño. Platíquenos de ahí, cuéntenos ahí. Sí, yo estaba ojeando uno de sus libros porque quiero decirles que don Julio Serrano también escribe poemas, tiene cuatro libros, es correcto, ¿verdad? Cuatro poemarios muy bonitos y en uno de ellos estaba ojeando que hay uno precisamente dedicado a Tuxla, describe las montañas, en ese momento ¿qué pasaba en la cabecita de don Julio? ¿De dónde venía? ¿O ya estaba aquí? ¿O se lo encontró diferente? Cuéntenos. Bueno, era un tuxla que se presta mucho para que el poeta desarrolle sus temas. Tuxla de mis amores, tuxla de un cine Alameda donde iban los novios de aquel entonces. ¿Dónde quedaba el cine Alameda? El cine Alameda estaba enfrente del parque Rodolfo Figueroa, el parque que le llamaban la Alameda y no tenía álamos, era un parque con flamboyanes, árboles, el flamboyán es un árbol tropical muy propio de estas zonas calurosas, da una flor roja, un rojo encendido, por eso se llama flamboyán de flama, flamboyán y el cine Alameda lo construyó un hermano de mi padre allá por 1941 con conocimientos muy de él, él no era ingeniero pero tenía capacidad para hacer las cosas y no había en aquel tuxla tan primitivo quien pudiera hacer un cine y él se echó la tarea de construirlo. Ya había sido antes en el Teatro Emilio Rabasa, que era un teatro que estuvo en la segunda calle oriente del tuxla antiguo, dijo él funciones de cine con manivela, de cine mudo, cuando todo el cine no tenía sonido y llevaban películas mudas y como no había electricidad en tuxla había que mover la película con la mano, por eso se llamaba cine de manivela y ya posteriormente cuando hace el cine Alameda pone él un aparato propio de electricidad que le da a su cine la capacidad necesaria para exhibir películas sonoras y trae películas de Hollywood, películas ya de un cine moderno y le da a los tuxlecos por dos pesos la exhibición de dos películas pero películas de Europa también, películas francesas, películas italianas, películas inglesas y los tuxlecos de aquel entonces iban inclusive al cine para mitigarse el calor porque el dueño del cine, mi tío Federico Serrano, le puso además clima al cine, ¿en serio? ¿estamos hablando de qué época? Mire, le estoy hablando a usted ya de 1950, anteriormente al Tuxla de los años anteriores a que entrara ya la Comisión Federal de Electricidad a darnos luz eléctrica moderna, teníamos aquí a un señor de apellido Utrilla que nos daba pues una luz muy ineficiente a grado tal que cuando poníamos un foco no era suficiente para leer un libro y nos decían los adultos, hijo ya se va a ir la luz del sol, ya hiciste tu tarea porque cuando entra en la luz de Utrilla pues es luz para no tropezarnos, para no caernos con los muebles que se atraviesan a nuestro paso, pero no podemos leer un libro, no podemos escribir, ya hiciste tu tarea y corríamos entonces a aprovechar la luz del sol para escribir o para leer los libros donde estudiábamos la geografía, la historia, la literatura, las matemáticas, porque la luz de Utrilla era muy ineficiente, estaba en la primera avenida norte y tercera oriente y hacía la máquina mucho ruido, yo vivía muy cerca y me acuerdo que me molestaba la máquina del señor Utrilla y le decía yo a mi abuela porque vivía con ella, mis padres vivían en la Ciudad de México oye abuela, no me molesta tanto la falta de intensidad de luz como el ruido que hace la máquina del señor Utrilla le decía no te preocupes hijito, a las 8 de la noche la apaga y entonces tenemos que encender el quinqué para poder ver y no caernos dentro de la casa y entonces leíamos con luz de quinqué y en las familias de poca capacidad económica que no había para comprar un quinqué con vela y muchas veces ni siquiera esas velas que conocemos ahora, no, velita de cebo unas velitas que se deshacían en diez minutos se deshacía la vela y era necesario saberla aprovechar pues no para leer ni para estudiar no para cenar, para merendar con un poquito de luz con la velita de cebo todo aquí era, se puede decir, obscuro a las 5 o 6 que caía el y no había en las cocinas gas, la mayoría de las señoras tuzlecas cocinaban con carbón me acuerdo que mi abuela me decía hijito, acércate a la nafre para que le ayudes a la cocinera a soplar me daban un soplador para echarle aire a la nafre y que el carbón no se apagara y los niños vivíamos en un tuzla muy especial porque no teníamos en las camas los colchones de ahora porque era imposible dormir en un colchón ¿quién iba a aguantar el calor del colchón? eran unas camas que tenían mecates amarrados y sobre el mecate ponían un petate y sobre el petate dormíamos ya con una sábana para que el petate no nos molestara en el cuerpo para estar frescos y con las ventanas abiertas y claro, las ventanas tenían mosquiteros porque donde no había mosquiteros la cantidad de zancudos no dejaban a una persona dormir tranquilamente era un tuzla muy distinto al tuzla actual ahora es un tuzla moderno con aire acondicionado con televisión con ventiladores que dan frescura era un tuzla muy primitivo el de mi infancia estamos hablando de los años mil novecientos cuarenta y nueve, cuarenta y ocho sí sí, me acuerdo que en mi clase de matemáticas estaba en el Icacha, el sol tan fuerte le decíamos al maestro oiga maestro, ¿cómo es posible que nos den clases a las cuatro de la tarde cuando entra el sol y es imposible estar con este calor dentro del salón? las muchachas llevaban abanico y si un muchacho se atrevía a soplarse con abanico le empezaban a hacerle burla le decían, y de ahí vampito usando abanico aguántate el calor el abanico es para las nenas era la burla en las peluquerías le daban abanico a todos para que nos sopláramos cuando nos echaban alcohol en la cara sobre todo a los señores porque los rasuraban pero eran unos abanicos que regalaban a los peluqueros no sé quién que traían artistas de cine Dolores del Río Pedro Infante Pedro Armendariz María Félix y eran abanicos de cartón con una maderita plana y se nos soplábamos con esos abanicos todo es el calor siempre ha existido acá en Tuxtla no, es un Tuxtla moderno con muchas comodidades el Tuxtla de antes era un Tuxtla primitivo no, era el Tuxtla que conocemos de estos años de pandemia sí sí es cierto y bueno y entonces don Julio usted regresa y lo pues de vivir que las calles eran más pequeñas regresa de México viene encuentra un Tuxtla más grande un Tuxtla que lo modernizó en gran medida el gobernador Samuel León Brindis la calle central la avenida central mejor dicho era muy angosta era una avenida que pues yo creo que circulaba nada más un coche dos cuando mucho le voy a decir por qué Tuxtla era una ciudad de huelles cuando se inicia Tuxtla como capital del estado no circulaban automóviles circulaban carretas entonces Tuxtla crece como una ciudad primitiva y cuando llega el doctor Samuel León Brindis se le ocurre ampliar la avenida central con mucho esfuerzo hay que hacer labor de convencimiento a los dueños de las casas de las propiedades muchos no querían perder parte de su propiedad y les mandan a representantes del gobierno hacer labor de convencimiento y les dicen mire Tuxtla es la capital del estado de Chiapas tenemos que ampliar la avenida central y algunos si dijeron si acepto pero otros no querían hasta que por fin lograron convencer a todos los de un lado de la calle y así fue como se vuelve una avenida que el pueblo le llamó de voy y vengo y como tenía en la parte central unas marcas para dividir la parte de ir y la parte que el pueblo le decía de regresar le llamaban la avenida de voy y vengo con botonadura en medio porque tenía unas bollas de metal en medio y por eso la gente que es muy ingeniosa le decía de botonadura en medio inclusive cuando don Romeo Corzo hace un primer edificio en el centro de Tuzla que tenía cuatro pisos la gente le llamaba la portavianda usted sabe lo que es una portavianda una portavianda es un aparato de cocina que sirve para llevarlo a las a los sitios donde venden comida son cuatro recipientes que van uno encima de otro en uno va la sopa en otro el arroz en otro el guisado y en el de arriba los frijoles y se llama portaviandas y así le decían al primer edificio que hicieron en Tuzla de varios pisos la portavianda así y ese edificio cuál fue cuál dice que fue el edificio Corzo que está en la esquina de la calle central y avenida central frente al parque que se llamaba en ese entonces Rodolfo Figueroa que ahorita viene siendo el parque es el parque central y existe todavía ese edificio el edificio Corzo ahí tiene su su iba yo a decir pero me iba a salir un comercial por eso me arrepentí voy a dar el nombre de un médico que tiene ahí sus oficinas por eso me arrepentí para no hacer el comercial y hay edificios muy altos y hay edificios muy grandes comparados a la portavianda y a la portavianda es un edificio enano edificio chiquito de don Romeo Corzo de Bacales interesante y entonces la avenida central este se comienza igual de la diana a la fuente o no existía hasta el hotel Bonampac fue ampliado la avenida central fue ampliada si y luego el gobernador Juan Sabines Gutiérrez amplió otras muchas calles amplió la primera norte que era también una calle muy angosta hizo varios edificios modernos hizo el congreso del estado que antes era un edificio muy chiquito congreso en la estaba precisamente en la calle central era una casa particular ¿a poco? el congreso una casa pequeña servía de congreso a los chapanecos y ya fue que después hacen el congreso en donde está si Sabines Gutiérrez hizo ya edificios del gobierno ya muy modernos le hizo al ayuntamiento el edificio actual y le hizo también a la cámara de diputados también el edificio actual donde está la cámara de diputados y cuénteme don Julio en donde está la catedral de San Marcos atrás pues obviamente ahorita vemos una placita pero antes no era una placita aquí había una escuela de niñas de las madres y también don don Juan Sabines Gutiérrez les hizo una escuela aquí en una colonia que está ya en las orillas de Tuzla les dijo yo les voy a una escuela moderna y vamos a hacer un cambio entreguen ustedes el terreno que tienen aquí junto a la catedral y modernizó la catedral también era una catedral chiquita una catedral muy pequeña con dos torres y la hizo moderna copiando un poco la estructura de San Marcos bueno es un poco presupuesto decir eso porque la catedral de San Marcos de Venecia es de una estructura artística extraordinariamente bella pero le sirvió un poco a los arquitectos que hicieron la catedral moderna de Tuzla de inspiración porque sirvió también de inspiración el nombre mismo San Marcos es el nombre de la catedral de Venecia y San Marcos es el nombre que lleva la catedral de Tuzla Gutiérrez desde su fundación de hace muchos años Joaquín Miguel Gutiérrez huyó lo perseguían unos enemigos y para no ser muerto por ellos una fuerza militar lo persiguió y él se subió a la catedral antigua de San Marcos y cuando está allá arriba le disparan y cae muerto en el callejón y ahí lo encuentran todavía vivo y lo atan a una cabalgadura y vivo lo arrastran y lo llevan por varios lugares de la ciudad de Tuzla Gutiérrez es la parte de atrás de la catedral de San Marcos así es para los que no lo ubican quiero entender que está donde está la placita donde antes estaban los cines gemelos los cines gemelos donde están la tratoría las cafeterías ahí entonces ahí lo encuentran el héroe epónimo de Tuzla Gutiérrez Joaquín Miguel Gutiérrez yo agradezco muchísimo el tiempo que nos está permitiendo platicar con usted de verdad don Julio yo creo que hay muchas historias y vamos a necesitar muchísimo más tiempo para que nos siga platicando de esto y me encantaría que para concluir este programa que nos dé un mensaje para las nuevas generaciones que le diría a los jóvenes chiapanecos que de su Tuxla yo les diría que cuiden a esta ciudad hemos pedido que no tiren basura las alcantarillas las alcantarillas se llenan de papelitos y bolsas de plástico las bolsas de plástico de los vendedores que vemos en las esquinas que venden el refresquito con popote la gente en lugar de llevarse esas bolsas de plástico a su casa y tirarlas en el bote de basura de su domicilio tiran en la calle lo mismo cuando compran basitos con elote tiran esos basitos vacíos en las banquetas o en el arroyo de las calles y tapan pues los drenajes de las calles Tuxlecas y es una tarea muy importante que cuidemos a nuestra ciudad además la basura que va a parar a los drenajes llega al río Sabinal que ya no es propiamente un río es un drenaje a cielo abierto y ese drenaje a cielo abierto lleva las aguas negras de Tuxla Gutiérrez a al cañón del sumidero y el cañón del sumidero es un lugar que le da alimento a las turbinas con su agua a las turbinas que generan electricidad para darle ese fluido a muchas ciudades de México y cómo es posible que estemos llenando las turbinas de basura de basura que podemos tirar en los botes que hay en las ciudades y en nuestras propias casas cuidemos a nuestra bella ciudad Tuxla Gutiérrez es la capital de nuestro estado tenemos que amar a nuestra ciudad somos chiapanecos no podemos ser descuidados si nosotros no queremos a Chiapas no nos queremos a nosotros mismos si no amamos el lugar donde vivimos quiere decir que no amamos a nuestros hijos no amamos a nuestros nietos no nos amamos a nosotros por favor señores niños jóvenes no tiran basura sean cuidadosos es muy fácil decir si es que el alcalde es que el presidente municipal y le echamos la culpa a las autoridades y nosotros no cooperamos con las autoridades de nuestra ciudad eso no es justo por favor vamos a ser cuidadosos con nuestro entorno Chiapas nos dio la vida vamos a darle nosotros nuestra vida a Chiapas gracias qué bonito mensaje don Julio de verdad muchísimas gracias porque nos está un señor de una gran trayectoria no hemos ni siquiera hablado de la trayectoria hoy hablamos de Tuxtla porque precisamente estamos hablando de Tuxtla que es nuestro programa y el que usted nos cuente cómo es y es muy importante saber quiénes somos de dónde venimos porque nos tenemos que amar amar nuestra tierra como bien dicen y bueno los invitamos a todos para que sigan viendo este programa y los demás programas que tenemos aquí en la página de Tuxtla Cultural puedes encontrarnos aquí en Facebook y también en la página de YouTube tú puedes ver este vídeo compártelo dale like somos Tuxtla y bueno estamos tus lecos hablando con tus lecos para conocer nuestro bello Tuxtla muchísimas gracias a todos agradezco mucho a nuestro invitado especial y nos vemos en la próxima invitación y el próximo programa gracias gracias licenciada muy amable gracias a todos Gracias por ver el video.